Reconocer el trabajo, la dedicación y el esfuerzo en los niños en cada una de las Olimpiadas del Conocimiento Infantil siempre será importante. Y qué mejor que en estas fechas que están próximas a festejarse el Día del Niño, dijo en entrevista el supervisor escolar de escuelas primarias de la zona 078, Víctor Manuel Navarrete Ureña. En ese sentido dio a conocer los nombres de los estudiantes de la escuela primaria José María Morelos y Pavón de Tenexpa y Benito Juárez, quienes han puesto muy en alto esta supervisión escolar, pero sobre todo evidencia el esfuerzo de los padres de familia y la dedicación de los profesores. En víspera de festejar el 30 de abril, el Día del Niño, nosotros quisiéramos hacer un reconocimiento público hoy a todos los niños, unas felicitaciones anticipadas, pero un reconocimiento académico al trabajo que venimos desarrollando todos los que estamos inmersos al proceso enseñanza-aprendizaje. Pero también a los padres de familia, por qué no decirlo, todo es en coordinación, conjuntando los esfuerzos para que hoy en día hagamos hincapié de que hay que educar al hombre de niño para que de adulto no sufra. Efectivamente, estas palabras se tienen que cristalizar en los hechos, pero con un acuerdo de trabajo entre padres de familia, maestros, sociedad y, por qué no decir, dirección, supervisión, efectividad del sector y los niveles educativos. Efectivamente, nosotros queremos patentizar en este ciclo escolar 2016-2017, en cuanto a la Olimpia y el Conocimiento Infantil de este ciclo escolar, queremos recordar que la niña Ángeles Divina Villegas Reyes ocupa el primer lugar a nivel zona escolar, así como también el segundo, perdón, pero también es de la escuela José María Morelos y Pavón, así como también el niño Ángel Daniel Jaimes López, que ya lo comentamos, de Tenexpa, y que la niña de la licenciada Benito Juárez, Delgado Ramos María Guadalupe, que mi reconocimiento para la niña, para los maestros que han trabajado durante los seis años de su estancia en la escuela, pues les han echado siempre los kilos, las ganas, para que los niños destaquen. Mi reconocimiento público a la escuela también, licenciado Benito Juárez, que siempre nos ha dado unos resultados satisfactores. Y hoy, a nivel zona escolar, lo hace nuevamente, a nivel sector, lo hace, por qué no, agradecerle a la niña Ángeles Divina Villegas Reyes, de Tenexpa, que nos arroja el tercer lugar a nivel sector. Un trabajo realizado académico allá en el día 5, próximo pasado, en San Jerónimo Benito Juárez, en el concurso a nivel sector. También, destacar que la niña María Guadalupe, Delgado Ramos, a nivel sector, incrementó los aciertos que obtuvo a nivel zona escolar. Y esto es de merecido reconocimiento para nosotros, quienes somos el espacio que motiva, que felicita, que agradece, y que también, cuando algo nos está fallando, también a nosotros nos toca invitar, escuchar, proponer, para que el proceso siga y continúe, y que al término del ciclo escolar, entreguemos las cuentas correctas a toda la sociedad. Dan pauta que los hechos nos den esa fortaleza, firmeza, de que vamos por buen camino, y ya nos estamos preparando también con otra estrategia para el próximo ciclo escolar, donde vamos a arrancar con una nueva estrategia, para que podamos, ahora sí, decir, queremos un peldaño más, un pasito más, y participar a nivel estatal, y por qué no a nivel nacional. Esos son los compromisos que nosotros queremos hacer con los niños, con los maestros, con todas las escuelas que conforman la zona escolar, y por qué no desfelicitarle a todos los niños en su día, con este reconocimiento, sí, al trabajo académico que nosotros estamos entregando. Esa es la verdadera rendición de cuentas, que ya lo hicimos ahorita, el lunes próximo pasado, 24 del presente mes y año, en Tenexpal, entregamos el reconocimiento por escrito que el sector y la delegación regional de los servicios cautivos de la Costa Grande han emitido para los alumnos que participaron, y sobre todo para quienes ganaron. Y nosotros en su día de clausura, fin de curso, haremos lo propio para volverle a decir a la sociedad que estamos entregando buenas cuentas. Navarrete Ureña reconoció que en cada una de las ediciones de la Olimpiada Infantil del Conocimiento, la supervisión escolar siempre ha mantenido muy buenos resultados, y eso se debe al esfuerzo de los estudiantes. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.